¿Qué onda amigos de Marca Guanajuato? Yo soy Estefanía Martínez y ¿ustedes están buscando algo para decorar su hogar? Pues yo también soy Estefanía Martínez y los invito a que me acompañen en esta recomendación. Pues amigos ya llegamos aquí al stand 416 que es la recomendación de la que yo les platicaba y estamos aquí con Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios muy bien y pues muy contento porque nos están visitando y por supuesto nos están viendo también desde allá todas las personas que gustan de la feria y pues que también nos apoyan. Así es Luis, oye yo les estaba diciendo que aquí en tu stand pueden encontrar diseños para decorar su hogar, ¿me puedes platicar un poco de tus diseños? Sí, claro que sí, se hacen diseños en muebles para mueblería exterior e interior, para dentro de la casa y con un toque muy especial. Yo estudié artes plásticas, entonces normalmente el mueble no es solamente un mueble sino también es una obra de arte. Oye, tú me habías comentado que en realidad tienes algunas piezas que ya son vintage porque lo que haces es intervenirlas, ¿no? Como la lámpara que vemos aquí atrás. Sí, así es, esa lámpara fue fabricada, es un molino nada más y pues se le colocó, se le hizo la tabla, se le diseñó para hacer una lámpara y lo mismo todo. O sea, esto es una puerta, tenemos puertas, tenemos vigas de las casas de aquí de León, entonces todo eso se saca, se restaura de una manera arqueológica para no dañarla y pues aprovecharla. Aquí también tenemos en esta jardinera, pues son pedazos de madera y se hacen como montañas, o sea, como artista plástico pues la idea es hacer de la madera pues una obra de arte, más que un mueble. Entonces en Arte Ovi no encuentran un mueble, solamente encuentran un mueble con arte. Tenemos redes sociales, estamos en Face, Face me van a encontrar como Arte Ovi, también en el centro 5 de febrero 315, ahí van a ver muchos de nuestros muebles. Oye Luis, pues gracias por aquí rescatar todas nuestras cosas y convertirlo en arte. Yo los invito a ustedes a que vengan aquí al pabellón Guanajuato, por supuesto que Planta Alta, para que también vivan la grandeza como nosotros. ¡Suscríbete al canal!